Hola, ¿qué tal? Soy Romu Alfons y en este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguir que la gente haga clic en tu vídeo, que acaben viendo tu vídeo, porque de nada sirve que hagas vídeos muy buenos si nadie los ve. Pero antes de eso, te voy a enseñar los ingresos que estoy haciendo con mi canal de YouTube, porque sé que te gusta, porque da credibilidad a lo que te enseño, porque te enseñé en el anterior vídeo lo que estaba ganando, que eran 4.500 euros o 4.300, sin haber publicado un vídeo durante 70 y pico días. Pues bien, ya he publicado un vídeo, que es el anterior, y fíjate, hemos pasado de 4.500 a 5.400. Y llevo 12 días sin publicar, que estoy un poco paquete últimamente. Y por cierto, tengo que dar la bienvenida a 5.429 personas más a este canal. Muchas gracias por estar aquí. Vais a aprender un montón. Y no te voy a decir que le des al... suscríbete, porque ya te has suscrito, así que bravo, bravo por ti. Y si tú estás viendo esto y no te has suscrito... Bien, en este vídeo vamos a ver el segundo pilar que debes conocer para conseguir que YouTube recomiende tus vídeos. Y es mejorar el CTR. ¿Qué significa CTR? Click through rate. Es decir, la cantidad de veces que la gente hace click en tu vídeo por cada vez que YouTube lo muestra. Es esto que te muestra el panel de control aquí. El porcentaje de clics de las impresiones. Si tienes un 6,9% o un 7%, significa que 7 personas hacen click en tu vídeo por cada 100 veces que YouTube lo muestra, porque es un porcentaje. Es así de fácil. O sea, si tú vas a tu vídeo, ves que tienes un CTR del 10%, significa que 10 de cada 100. Es decir, que una de cada 10 personas, cada vez que ve tu vídeo, hace click ahí. ¿Por qué es tan importante esto? Joder, porque es uno de los factores que YouTube tiene en cuenta a la hora de recomendar un vídeo. ¿Tú qué crees que YouTube va a mostrar más? ¿Un vídeo que cuando YouTube lo muestra nadie hace click en él? ¿O un vídeo que cuando YouTube lo muestra hacen click en él 10 personas de cada 100? Evidentemente, el que tiene un CTR del 10. Si consigues mejorar tu CTR, y en este vídeo te voy a explicar la mejor estrategia para conseguir mejorar el CTR. Y además, tienes una buena retención. Como te enseñé en el primer vídeo del curso, que te enseñé un truco ahí buenísimo para... ¿Cómo se llamaba? El SEOFUA. Ya lo tienes casi todo para conseguir que YouTube te recomiende. Únicamente te faltará el tercer pilar, que te lo voy a enseñar en el siguiente vídeo. Pero ahora centrémonos en el segundo. ¿Cómo podemos mejorar el CTR de nuestro vídeo? Pues bien, tienes varios factores que puedes tocar, que puedes ahí tui... tuiche... tui... tuiquear, ¿sería en español? Dos cosas. Bueno, son muchas, las que puedes tocar. Pero básicamente son dos las importantes, que son la miniatura y el título del vídeo. ¡Oh, Romu! ¡Qué novedad! La miniatura y el título del vídeo son importantes para CTR. ¡Cállate! Porque la mayoría de youtubers lo hacen mal. Te voy a enseñar cómo realmente puedes sacar el máximo provecho de la miniatura y del título. Porque cada uno de estos dos factores tiene una función específica que tiene que cumplir. Empezaremos por la miniatura. ¿Cuál es la función de la miniatura? ¿Lo sabes? Ya te lo digo yo. Llamar la atención. No es explicar de qué va el vídeo, que esto es donde muchos youtubers se equivocan, que ponen en el vídeo todo lo mismo que en el título. Ponen, pues eso, he ganado 3.000 euros haciendo no sé qué. ¡No! ¡No! Te estás equivocando. Lo que tienes que conseguir con tu miniatura es llamar la atención. Porque vivimos en un mundo en el que toda la gente está ya creando un contenido. Dicho toda la gente, todo el mundo, pero no de gente. Empresas, personas, influencers, marcas, tu abuela. Todo el mundo está creando contenido. Hoy en día todo el mundo se coge el móvil y... Vale. Pues tú tienes que llamar la atención. Tienes que destacar. Porque la gente está haciendo así con el dedo todo el tiempo. Por eso se dice el concepto de thumb stopper. Thumb en inglés es el dedo gordo este. Y stopper quiere decir parar. Cuando conduces un stop tienes que parar. Vale, pues thumb stopper significa esto. ¿Y cómo se consigue? Llamando la atención. Si tu miniatura es igual que el resto de miniaturas del mundo, pues lo siento, pero no va a llamar la atención. La gente no se va a fijar en ti, se va a fijar en otra que llame más la atención. Y esto, que parece tan básico, es algo que de nuevo hace MrBeast muy bien. De hecho, en el último vídeo no te habrás fijado, pero deberías. Porque el marketing es poderoso y sé que te gusta. MrBeast ha cambiado la miniatura tres veces. En el vídeo de los lásers. Mira. Hostia, la ha vuelto a cambiar el cabrón. Esta es la cuarta vez que lo cambia. Esta miniatura que estás viendo aquí, MrBeast, tío, todo esto lo controla. Todo esto lo sabe. Hay entrevistas de él que hablan específicamente de esto. De cómo mejorar el CTR. Y lo que hace es la miniatura la trabaja muchísimo. Fíjate como la miniatura no te dice de qué va el texto. La miniatura, ¿qué es lo que hace? Llamar la atención. Y lo hace muy bien. Y lo hace mucho mejor que las anteriores tres miniaturas que había hecho aquí. Que no te las puedo enseñar porque no las guardé. Porque lo tengo aquí guardado. Pero la primera, así como tumbado con unos rayos láser rojos. Mira, seguro que si lo busco en internet lo encuentro. La primera era esta de aquí. ¿Lo ves? Esta de aquí, que está así como tumbado con la mano así puesta y los rayos lásers. Esa era la primera miniatura. La segunda era la misma con los rayos azules, que lo recuerdo que lo tengo aquí. Aquí he visto que ha hecho una tercera, que está de frente. Luego te explicaré el por qué. Este curso de YouTube va a ser la hostia. Vas a aprender un montón, tío. ¡Suscríbete! ¿Ves? Otra miniatura. Y ahora, lo que acabo de descubrir es que ha hecho otra. Fíjate que inteligente. El blanco de aquí se junta hacia aquí para llamar la atención, hacia la cara, la cara de sufrimiento, lásers. ¡Esto llama la atención! Como te digo, te puede parecer sencillo, pero si los que consiguen mejores visualizaciones del mundo lo están haciendo es porque es tremendamente importante. Es que el CTR es uno de los factores principales por los que YouTube recomienda un vídeo. Tómatelo en serio. Y no pongas mil cosas en tu miniatura, no pongas tanto texto, no explicas de qué va el vídeo. ¡Llama la atención! Y ya está. Segundo factor. Pero antes, déjame agradecer el patrocinio de este vídeo a Hostinger. Hostinger es un proveedor de alojamiento web, de hosting. Como dice su nombre, Hostinger, pues es normal que se dediquen al hosting y no a vender paellas, ¿verdad? Pues bien, Hostinger es un hosting profesional, de calidad y a un precio imbatible. Por tan solo 2,49 euros al mes, vas a poder alojar tu web en un hosting que va rápido. Como has visto, yo he creado varias webs dentro de este canal utilizando este hosting y va de fábula. Pero es que además te regalan el dominio, que yo no entiendo cómo pueden hacer esto con este precio. Y por si fuera poco, puedes alojar hasta 100 webs. Sí, sí, has oído bien. Hasta 100 webs, pagando 2,49 euros al mes. No tienes límite de tráfico, te regalan el SS ilimitado y está optimizado para WordPress. Así que si quieres crear una web, dale al botón de seleccionar y espérate que tengo un código todavía con más descuento. Selecciona la cantidad de meses que quieres contratar. Yo voy a elegir un año, así ya me olvido durante todo un año. Forma de pago, voy a elegir PayPal. Y aquí donde pone tienes un cupón de descuento, haces clic aquí y escribes Romuald Fons. Y fíjate, de 35,88 pasamos a 32, que es algo más de 3 euros, que bueno son, tío, son dos cafés que tendrás ahí a mi salud. Fíjate, el hosting entero de todo un año y el dominio por 32 euros al año. Así que si no estás contento con tu proveedor de hosting, va lento, tu web se cae o quieres crear tu primera web, yo te recomiendo Hostinger. Ves a hostinger.es barra Romuald Fons, código de descuento Romuald Fons. Y ahora sigamos con la lección. Segundo factor, el título. ¿Qué función tiene el título? ¿Cuál es la función del título? Ya sabemos que el de la miniatura es llamar la atención, pero el del título, la función del título. Estoy grabando, menos mal, que a veces me pasa que no. La función del título es describir de qué va el vídeo generando una respuesta emocional en el usuario. ¿Qué significa esto? Primero, que tienes que describir de qué va el vídeo, porque si el usuario entra en un vídeo y no encuentra lo que espera encontrar, se va. Tu retención desaparece y por muy buen CTR que tengas, YouTube no va a recomendar tu vídeo. De nuevo, si no has entendido lo que he dicho, te miras este vídeo que aquí lo expliqué súper bien. ¿Cómo me quiero? Pues eso, tienes que conseguir que el título describa bien de qué va el vídeo, pero tienes que generar una respuesta emocional. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes que generar o miedo o curiosidad o cualquier cosa que haga que la gente haga clic en el vídeo. La miniatura consigue que se fijen en ti y el título hace que les entren ganas de ver el vídeo. ¿Cómo se consigue esto? De nuevo, hay mil formas de conseguirlo. Te voy a poner un ejemplo muy bueno y te voy a explicar una estrategia para que mejores tu CTR. Pero de la misma forma que las miniaturas tienen muchas estrategias para llamar mejor la atención y te las explicaré en este curso. Cosas como las caras llaman la atención, los dedos llaman la atención, los ojos hacen que la gente se fije hacia donde tú estás mirando, igual que el dedo, los marcos rompen el patrón, romper el patrón en sí es una forma de llamar la atención, el fondo blanco muchas veces rompe el patrón. Hay muchas cosas que te enseñaré más adelante, que no voy a enseñar este vídeo porque si no, no terminaríamos. Pero con el título pasa lo mismo. Tú puedes utilizar cosas como las que utiliza MrBeast, como exclamaciones, mayúsculas selectivas, números y muchos otros triggers que estás acostumbrado a verlos pero que seguramente no sabes que realmente están generando una respuesta emocional en ti. Algunos muy típicos que se utilizaban antes como las siete cosas que no sé qué, la séptima te explotará la cabeza. Claro, pues dices ¿cuál me explota la cabeza? O por ejemplo, generar una curiosidad como decir ¿cuánto dinero gano en YouTube sin enseñarte cuánto dinero gano? Y esto llevado a la máxima potencia es la estrategia del pescaseo y aquí voy a hacer una llamada a mi editor. En el último vídeo la canción de Attack on Titan de Shingeki no Kyojin no está bien puesta. Ahora en este vídeo tiene que estar bien con el opening con todo. ¿Vale? Que luego me dejan ahí los comentarios. Romu no es como antes esto. Esta estrategia se llama el pescaseo. ¿Y qué es el pescaseo? Pues es la mejor estrategia para conseguir que tu CTR se dispare como la espuma. ¿Qué significará que crezca como la espuma? No, que se dispare como la espuma. No, que crezca como la espuma, claro. Disparas un cañón pero la espuma en la cerveza cuando tiras crece ¿vale? Pues para que crezca como la espuma o para que se dispare. Bien fuerte. Lejos. La mejor forma de entender este galimatías sin sentido que he dicho es ver un ejemplo. Esto que estás viendo aquí es un ejemplo maravilloso del pescaseo y de todo lo que te he dicho durante este vídeo. Fíjate en la miniatura. La miniatura llama la atención muchísimo. Rompe el patrón. O sea, si tienes vídeos alrededor ya te explicaré más adelante lo que es una buena rotura de patrón con una miniatura. Pero básicamente llama la atención porque es distinto a todas las demás miniaturas que hablan de lo mismo. ¿Pero de qué habla esto? No lo sé porque en la miniatura no te lo explica. Únicamente llama la atención. ¿Cómo llama la atención? Pues alto contraste. Rojo. Blanco. Un sobre blanco y encima verde de alto contraste con el rojo con billetes. Yo veo una miniatura así en la cual me dices ¿soy rico? Y como mínimo ¿qué hago? Miro el título. Y aquí empieza la segunda parte de la estrategia pescaseo. Una vez ya has pescado su atención con una miniatura que destaca, que resalta, entonces con el título complementas la idea que le has generado con la miniatura. O sea, yo les he dicho que soy rico. ¿Pero qué significa soy rico? Pues aquí te lo explico. Te explico en este vídeo cuánto cobro en YouTube por un millón de visitas, la verdad. Y aquí de nuevo hay un montón de estrategias de llamar la atención, de mejorar el CTR. Como MrBeast, las mayúsculas selectivas, cobro mayúsculas YouTube, mayúsculas números, como por ejemplo un millón, paréntesis, él pone exclamaciones, la verdad, un sesgo cognitivo de credibilidad y sobre todo lo más importante, la curiosidad. ¿Por qué qué? Porque no les digo cuánto. Les digo que estoy ganando dinero. Porque en la miniatura les he dicho soy rico y después en el título les digo que lo estoy ganando con YouTube, con un millón de visitas. Pero ¿cuánto está ganando este tío para decir que soy rico? Pues bien, para verlo, ¿qué tendrás que hacer? Entrar en el vídeo. Pescaseo. Pescaseo porque les he pescado, tengo su atención y encima tienen que entrar en el vídeo para saber esto que les ha llamado la atención. Pescaseo, amigo. Y luego, una vez están dentro. El SEOFOA que te enseñé en el anterior vídeo para tener una alta retención en los cinco segundos y durante todo el vídeo. Y ya lo tienes casi todo hecho para que YouTube recomiende un montón tus vídeos y tenga resultados como los que tengo yo. Como estos de aquí, que te los enseño porque sé que te gusta verlo. Lo sé porque tengo picos de retención siempre que muestro esto. Ya te explicaré de los picos de la retención y de cómo conseguir más suscriptores con estas historias. Pues bien, realmente no. Para conseguir esto tendrás que conocer también el tercer pilar para que YouTube recomiende tus vídeos y para conseguir generar ingresos aunque publiques pocos vídeos. ¡Pero esto! Pues bien, en este ratito que tenemos siempre después de la lección tú y yo, en el que conversamos de tú a tú, he de decirte dos cosas. La primera es que si sabes cuál va a ser el tercer pilar, déjalo en un comentario. Tengo curiosidad de saber cuántos sabéis qué es lo que se viene. Yo creo que no lo sabéis. Yo creo que estáis imaginando otra cosa. Bien, y lo segundo y lo que más ilusión me hace es que en el anterior vídeo hay un montón de comentarios en los que me decís, Romu, vamos a hacer ese directo. Tenemos ganas de estar unas cuantas horas en directo contigo, hablando, bebiendo, que nos cuentes tu vida y que nos respondas preguntas de SEO y todo lo que tú quieras. Estoy de acuerdo. Yo quiero hacerlo también. Además, me pone muy contento porque si hay estos comentarios significa que veis hasta el final del vídeo. Y eso mola, tíos. Vamos a hacer un pedazo de directo. No sé cuándo. Dentro de poco. Después del tercer pilar, seguramente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Casi me entra banco en la última palabra. Siguiente, pero no. Y chao.